Díganos su nombre y su profesión especializada, ¿en qué actividades se encuentran? Ya. Díganos. Mi nombre es Roberto Bazán, soy consultor político, estratega de campañas electorales y he sido invitado cordialmente por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga para tratar uno de los tópicos tal vez más relevantes dentro de la coyuntura que vivimos, ¿no? El marketing político, cómo funciona una estrategia, cómo actuar estratégicamente y de forma de respuesta ante una situación de ataque, defensa, presentar de pronto cómo funciona una campaña electoral, ¿es necesario tener consultores, asesores dentro del equipo? ¿Qué personas constituyen un war room o cuarto de guerra? ¿Existen métodos que nos ayuden en probabilidades para ganar una elección? ¿Cuánto presupuesto se utiliza en una campaña electoral? ¿Qué necesita un candidato para ganar? Todos estos tópicos los estamos tratando en este taller que ha iniciado desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, está siendo teórico, práctico, ¿no? Hay cosas que estamos enseñando a algunos candidatos o jefes de campaña con la intención de que se pueda, en algo, poder contribuir con este proceso electoral.